Buenos días chicos, aquí hacemos un nuevo video para el canal y hoy vamos a hablar sobre Pedro Buckinghead, lo que me gustó sobre el segundo capítulo de la segunda temporada. A ver, este capítulo fue un poquito más entretenido porque en el primer capítulo ya sabían que iba por la nave y la nave y la nave. Bueno, voy a contar las partes que me gustaron porque la verdad, este capítulo fue lo que más me gustó. Uno, se bajaron del yate, o como se dice. ¡Por fin! Se bajaron del puto barco, o sea, madre mía, todo un maldito, toda una maldita serie ahora van a estar en el barquito, obviamente, pero no importa. La segunda parte que me gustó fue cuando el hijo de Travis va a matar los zombies, o sea, vieron que en el capítulo había como una cerca y los zombies se atraían por la marea. Así que los zombies iban siempre a esa cerca y empezaban a... No sé qué fue eso, madre mía. Y entonces agarró el pico y lo empezó a matar y todo eso, cha, cha. Lo tercero que me gustó fue cuando la madre le da como una segunda oportunidad a los hijos. Le da una segunda oportunidad a los hijos, eso me encantó, diciéndole a la mujer de Travis que tenga, quiero que me lleves a mis hijos para que estén a salvo, porque tarde o temprano vamos a morir seguramente. Esa cerca se va a caer y nadie se va a dar cuenta y todo eso. Lo cuarto que me ha gustado fue cuando la hija se muere, pero no me gustó porque la hija se murió. Se convierte en sombre, hay una mordida y hay sangre. Dios mío, gracias a Dios. Y después, nada más, esas fueron las cuatro partes que me gustaron, la verdad fueron... Este capítulo fue más entretenido. Después lo último fue cuando el hermano mayor de los viejos, o sea, de la familia que estaba en ese capítulo, mata a la madre. Para él era muy difícil hacer eso. Y encima al hijo de la familia se lo llevó y se quedaron ahí y ellos se fueron en el barco y ta, 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 ta. Pero esas fueron las cinco partes que me gustaron del capítulo. La verdad, lo único, lo único que me gustó fue eso, porque yo solo en este vídeo de Fiori Booking no voy a hacer lo que me gustó, porque la verdad es muy difícil saber quién se va a morir o no. En el tercer capítulo ya van a venir más cosas. Yo por suerte lo puedo ver en español y todo eso me puedo acordar de más cosas. Pero, ¿se dieron cuenta que cuando yo lo leí en inglés me acordé de ver todo el capítulo? Madre mía. Bueno, no importa. Estoy hablando pelotoneses ahora. Bueno, pues, esto fue todo por hoy, chicos. Bueno, espero que les haya gustado. Dale a like y suscribirse para más vídeos. Poner debajo en los comentarios si quieren dejarles de otra cosa en el próximo vídeo. Y compartirlo en sus redes sociales. Chicos y chicas, nos vemos en un próximo vídeo. Bye.